Pues sí que he estado una semana, sí que he estado una semana afuera He estado toda la semana pasando de vosotros, pero por una razón muy... Se va a notar lo del barco porque si puedes ver el último vídeo verás la diferencia de tono en mi cara Claramente estoy mucho más moreno Bien, lo de la semana esta es la primera semana de vacaciones que me tiro en los últimos 5 años, o algo así Ha sido bastante increíble Hemos estado en un barco, unas 10 personas, 70% tíos, 30% tías Esto luego es importante para la historia Y nada, hemos estado dando vueltas alrededor de Mallorca No en realidad vueltas porque no he dado tiempo en una semana a dar una vuelta entera Pero hemos ido por el sur, sureste, este y luego hemos ido a Cabrera Bueno, ya está, tampoco es importante los sitios que he visto Es verdad que lo de navegar mola Y también es verdad que, no sé, he hecho muchas aventuras Mira, un patio ahí, guapo He hecho muchas aventuras, me he puesto ahí a andar Por calas, por, no sé, por montañas, no Bueno, sí, es verdad, también he subido un par de picos Casi me mato en uno Curiosamente, después de tanto paseo por ahí Y subir, subir roncas, subir, no sé Despeñamientos, eso no es una palabra Pero bueno, me estoy inventando Después de todo eso, casi me parto una pierna En un escalón Está un poco... Amorcillado Es bastante ridículo así, pero bueno Me gusta compartirlo con vosotros Espero que el audio sea medianamente aceptable Porque con esto se graba fatal Coge un montón de aire, no sé por qué Total, espero que eso no sea problema Como digo, hace cinco años que no me iba de vacaciones De vacaciones de estos de no hacer nada No hacen ni siquiera vídeos Y antes, cuando tenía una vida normal Tiene una plaza Cuando tenía una vida normal, digamos por vida normal Vida normal, digamos Vida típica, lo que hace la gente Que trabaja y luego tiene sus vacaciones y tal Cuando tenía esa vida Hace 2015 Había una cosa que ocurría Que era interesante Y era que Yo Digamos que pues hacía el trabajo y tal Y luego me iba de vacaciones Y cuando volvía Siempre volvía con muchas ganas De hacer un montón de cosas Volvía con un montón de ideas Con un montón de Fuerza de voluntad Para sacar adelante proyectos Y de hecho Muchos de mis Empresas fallidas Me hacían después de esos Descansos veraniegos No sé si esto Funcionará igual No sé si el parar una semana Hará que vuelva ahora Con No sé Con ganas de probar cosas nuevas O Con mayor fuerza de voluntad No lo sé Creo que no Porque francamente estoy reventado No estar una semana en un barco Es una paliza Así que Fuerza de voluntad justo No es lo que más Siento Ya veremos Qué es lo que Qué es lo que ocurre En las próximas semanas Meses Tampoco tengo nuevos proyectos En los que estoy pensando Yo con lo de Con lo de Bitcoin Y la Biblia Mis trabajos y demás Ya Ya estoy bastante completo Joder que eso lo hace Y Está bonito esto Esto es palma Por si no Lo he dicho ya Sí Total que no sé Pero sí es verdad Que el descansar Suele Darte eso La fuerza Y la creatividad Para acometer Nuevos proyectos Ya veremos Si es algo nuevo O no lo es Pero bien Volviendo al tema Del 70-30 70-30 Era lo que había En el barco Y Son curiosas Las dinámicas Que se crean Cuando se juntan Muchos tíos Juntos En un sitio Durante mucho tiempo En este caso Siete días Y Me reafirma un poco En la idea Esa que ya he compartido Otras veces De que Los hombres Necesitamos a las mujeres Que si Si no fuese por las mujeres Los hombres No haríamos nada productivo O sea Seríamos Una panda de gañanes Ahí Echando el rato Haciendo el idiota De forma totalmente Improductiva Por suerte Había Eso Tres chicas Siete y siete chicos Así que las tres chicas Digamos que de alguna forma Nos permitían A los hombres Mantener cierto grado De No sé De civilización O de No sé Es que no sé cómo explicarlo Pero sí Básicamente Necesitamos a las mujeres Ya lo he dicho otras veces Porque si no Es que se nos va de las manos Si no tuviésemos esa necesidad De Tratar De Cortejar A las mujeres Para Poder Reproducirnos Claramente No haríamos nada Seríamos eso Pues Totalmente Improductivos Y Estúpidos Básicamente Y sí Eso lo he reafirmado En este viaje Tras siete días Con la mayoría La mayoría hombres No sabes tú Lo que pasa ahí Y bueno Si lo has vivido Pues sí Ya sabes lo que pasa Y Y nada Sí que ha estado Sí que ha estado guay No me ha apetecido Ni un momento Lo de Lo de ponerme a hacer vídeos Así que no he hecho nada No he grabado tampoco nada Tengo como dos Tengo como dos vídeos En todo En toda la semana O sea que es bastante surrealista Pero Bueno Ahora ya estoy de vuelta Volveré a ver vídeos Volveré a un ritmo Medianamente Aceptable O lo que para mí es aceptable De que yo tengo Yo tengo que hacer vídeos Porque si no me esfuerzo ahí Como que no Luego no lo hago Así que sí Es bueno Lo de esforzarse De alguna manera Y nada Pues que Espero que Todos bien por ahí Ya sé que De menos No me habéis echado Porque Tendréis una vida Y otras cosas que hacer Pero Bueno Espero que esto Os sirva para algo